En punto de las 10.35 horas llegaron los 40 vehículos deportivos modificados de la carrera del Golfo al Pacífico a la Laguna de Nogales, al ser la primera meta intermedia y en donde decenas de ciudadanos lograron apreciarlos. Alan Mijail García Flores, organizador y delegado de la carrera en Veracruz, declaró que salieron del puerto de Veracruz a las 9 en punto y con ello dio inicio la carrera del Golfo al Pacífico en su edición número 20. Señaló que de acuerdo al itinerario, su primera parada o meta intermedia fue Nogales, la Laguna de Nogales y posteriormente dará inicio a su competencia en el municipio de Aculcingo. El organizador destacó el entusiasmo de los participantes. Mencionó que la meta es llegar a Aculcingo y ahí se inicia la competencia de precisión, ya que esta carrera no es de velocidad sino de precisión. Entre los 40 automóviles deportivos modificados y exóticos del año de fabricación 2005 a 2022 se encuentran Ferrari, Porsche, Jaguar, BMW, Nissan y los patrocinadores Lincoln 2021, todos con más de 600 caballos de fuerza. Recordó que este rally tiene una duración de 3 días y son más de 1000 kilómetros de competencia. La salida fue del puerto, pasando a Nogales, a Aculcingo y de ahí al autódromo de Amozoc, luego a Cuernavaca y la meta final será Acapulco. Serán 3 días de competencia y más de 1000 kilómetros recorridos. Con información de Guillermo Carreón, Imagen del Golfo. Cuernavaca y la meta final será Acapulco. Música 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 Música